A ese bobo dale banda, ey, dile quién es la que manda Que hoy yo voy a darte doble tanda Y no salgas de tu casa yo le llego Baby no haga ruido que tus papas se levantan Estos calladitos, pa' que nadie se entere Calladitos, pa' que nadie se entere Calladitos, pa' que nadie se entere Yo sé que te gusta y que tú quieres Pero estos calladitos, pa' que nadie se entere Calladitos, pa' que nadie se entere Calladitos, pa' que nadie se entere Yo sé que te gusta y que tú quieres Pero estos calladitos Puede que suene un poco atrevido Pero habla bajito que tus papas están dormidos Te gusta que te digan cositas al oído Y si me pides más yo sigo en cuatro gándote castigo Si quieres prendo y lo hacemos quemando Prende la lunita pa' que no la estén llamando Me envía fotos y se la pasa provocando Me la agarra hasta cuando estoy manejando Ella no respeta, le gusta romper las normas Pa' la disco se hace cala y su uniforma Porque el Bobo Long esa mujer no se conforma Pa' ganar con esa galla te juro que no hay forma Con calladitos, ch, pa' que nadie se entere calladitos Pa' que nadie se entere calladitos Pa' que nadie se entere Yo sé que te gusta y que tú quieres pero esto calladitos Pa' que nadie se entere calladitos Pa' que nadie se entere calladitos Pa' que nadie se entere Yo sé que te gusta y que tú quieres pero esto calladitos Lo prefiero bajo perfil No le diga a tus amigas cuando nos vayamos a ir Guerde la almohada pa' que no grites Y el Roly prende mami pa' que te me dediques Si tú te pones pa' la vuelta Entonces yo me activo, dime cuándo Ponle seguro a la puerta Pa' que nadie nos pille en el medio el trambo Si te pones pa' la vuelta Entonces yo me activo, dime cuándo Baby, yo siempre ando alerta Y más cuando te me pegas perreando Yo creo que escucha mi mamá Por ahí, por ahí, por ahí Baby, te mando Dual entertainment De Leon Kla Esto calladito Calladito